Una semana complicada, la verdad que una semana revolucionaria también. Una semana revolucionaria y yendo principalmente a lo que pasó el 25 de mayo, el miércoles que fue feriado, a primera mañana se vio toda la Plaza de Mayo cerrada. La gente no tenía acceso a la plaza, ni los medios, ni la gente que quería ir a pasar el día el 25 de mayo a la Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque en controles previos a que Macri del Tedeum, es decir, forme parte de una misa en la iglesia, se encontraron cinco personas con elementos que en principio dijeron que eran bombas molotov, después se comprobó que era una banda quemacoches, tenían todos los elementos para poder quemar autos, así que no se sabe exactamente qué fue, pero la plaza estuvo cerrada y llena, llena de gendarmería y de policía federal. Hubo un problema muy grande de comunicación entre el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y la Policía Federal porque todos informaron cosas distintas. Y acá es donde nos damos cuenta que hay un problema muy grande entre los distintos organismos de seguridad que tendrían que estar liderados por el Ministerio de Seguridad, pero que es como que cada uno es acéfalo y que está por su lado. Así que el 25 de mayo arrancó bastante complicado por estos motivos, era un clima de tensión y hasta hay que sumarle los problemas que hay entre el gobierno y la iglesia, porque la iglesia está criticando al gobierno por la inseguridad que hay, por los altos costos en los precios del día a día que hay, por la inflación, en fin, la iglesia está criticando mucho al gobierno de Mauricio Macri, y Mauricio Macri tuvo que ir a participar como hacen todos los presidentes del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires. Una cosa no quita a la otra, igual está bueno decir eso. Más allá de las diferencias, bueno, son cuestiones... Eso hay que respetarlo, es tarea del presidente y está bien que lo haya hecho. Pero saliendo un poco del miércoles 25 de mayo, vamos al principio de la semana porque en el boletín oficial del lunes se dio a conocer que la ley de antidespidos fue vetada. Esto lo había anticipado Macri el viernes en un acto en Cresta Roja. Un discurso raro porque dijo voy a vetar la ley de antidespidos con todos los trabajadores de Cresta Roja atrás. Era una imagen fea. Rara, sí, era una imagen rara. Viste que nadie hacía ninguna cara, como que estaban todos conformes. A ver, recordemos que el gobierno de Macri arrancó con una gran polémica con estos mismos trabajadores, los de Cresta Roja. Sí, sí. Entonces no me pareció para nada casual que el anuncio sea cuando ellos recuperan su trabajo y con ellos atrás. Sí, aparte poner a los trabajadores en esa situación es algo que no sé si tiene sentido porque el trabajador tiene que estar ahí parado con el anuncio de una ley que probablemente vaya en contra de él. Así que bueno, el lunes se dio a conocer este decreto. Es el decreto 701 del 2016. Es la primera vez que utiliza un veto desde que llegó a la presidencia porque como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había utilizado varias veces su poder de veto. Así que se vetó la ley que preveía la doble indemnización y también preveía el cese de despidos por 180 días como mínimo desde el día que era aprobada la ley. La ley fue aprobada por diputados y fue algo, tuvo un papel muy importante las abstenciones del Frente Cambiemos y la reacción de Sergio Massa porque se muestra ahí un problema muy grande entre ambos frentes. Ah, pensé que ibas a decir con la mujer. No, no, la mujer no tiene nada que ver ahora. Pero por otro lado, hoy Macri estuvo en un acto con jubilados para dar a conocer los distintos proyectos de ley que va a enviar al Congreso. Estos proyectos de ley son básicamente, ahí estamos viendo en imagen, el acto de Mauricio Macri en el que dio a conocer que va a beneficiar a jubilados. Lo que se va a buscar principalmente es que el Estado empiece a pagar varios juicios que tienen adeudados con los jubilados. Lo que dijo Mauricio Macri es que el Estado tiene que pagar pero siempre busca distintas miniedades que hacen que el jubilado no pueda cobrar. El proyecto de ley busca finalizar con esta actitud del Estado, es decir, el mismo como gobierno se haría cargo, el mismo no, el Estado. El Estado argentino se haría cargo de estas deudas. Se haría cargo de estos juicios que hay, que son más que nada juicios porque la gente no llega a los 30 años de aporte y se tienen que jubilar, entonces la jubilación no puede ser pagada porque por ley no se permite. Lo que dijo Macri, entre otras cosas, es que dijo que nos encontramos en una situación con jubilados que ganaron juicios y el Estado utilizó cualquier chicana para no pagarles. ¿Palabras textuales? Palabras textuales, lo dijo él. Es un palo directamente para el Estado que ocupó el kirchnerismo, que gobernó el kirchnerismo durante esos años, con todo este problema que hubo en el kirchnerismo con los jubilados. Si bien subió la jubilación mínima por mes, también estuvo el problema de la ley del 82% móvil que fue vetada por Cristina Kirchner. Había sido propuesta también por la oposición en ese momento. Uno de los principales impulsores era Sergio Massa. Así que el tema con los jubilados es algo muy importante que tiene que ver el gobierno actual. Se supone que, aparte de este pago a los jubilados por los juicios, también se va a aprobar una asignación universal por la vejez que va a corresponder a todas las personas mayores de 65 años que no lleguen a los 30 años de aportes, con un 80% de lo que es la jubilación mínima vital y móvil. Bien. Así que, el Congreso tiene que actuar y tiene que determinar qué sucede con estos proyectos de ley que va a enviar Macri, que pidió celeridad para el tema. Ahora, el tema es así. Este, lo que va a pagar el Estado, porque si está aprobado por la ley, los pagos deberían ser bastante rápidos. Van a significar más o menos 75 mil millones de pesos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale esa plata? Va a salir de dos lados, y acá viene la parte por ahí más interesante. Por un lado, va a salir de un sinceramiento fiscal. ¿Qué es esto? En palabras del día a día, es un blanqueamiento de capitales. Bien. Es decir, la gente que tenga dinero en el exterior, sin declarar que no se sabe de dónde salió, cómo la obtuvo, la puede traer al país, decir, tengo esto, sin explicar los motivos, y entrarían dentro del circuito legal, por lo cual al gobierno le entraría mucha plata. Sí. Porque así como el señor Macri, mucha gente tiene cuentas en distintos lados. Por otro lado, se va a sacar del flujo de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, que es un fondo que se utiliza, que utiliza el sistema de seguridad social, para este tipo de inconvenientes. Así que, pero bueno, ese fondo no alcanza, por eso también va a estar el tema del blanqueamiento. No utilizó la palabra blanqueamiento. ¿Y por qué no lo utilizó? Porque hace meses venimos con el tema de Panama Papers, y uno de los más involucrados es el propio Mauricio Macri. Que también tuvo más problemas esta semana, ahora ya te lo voy a contar, con su patrimonio. Así que, va a haber, según Macri, un sinceramiento fiscal. Pidió que los argentinos que tienen dinero en el exterior lo traigan, porque pueden confiar en el Estado. Es decir, lo van a traer, lo van a blanquear, van a decir, yo tengo mil millones de dólares en el exterior, los traigo. ¿Y cómo? Macri dijo que no me iban a preguntar, bueno, está bien, meté la plata. Así que, hay que ver qué pasa, y ver si la gente, los argentinos, que tengan la plata en el exterior, la traen. Lo cual, es complicado de saber si lo van a hacer o no, porque... Es complicado de corroborar, me parece, ¿no? Digamos. Igual, tengamos en cuenta que quien tiene plata en el exterior, en su gran mayoría, son grandes empresarios que están en un mundo muy cercano al del presidente Mauricio Macri. Entonces, convengamos que también está pidiendo una ayuda en gran parte a sus amigos. Sí, y de hecho, esto podría beneficiarlo, el tema de Panama Papers a Macri, porque generando el blanqueo, no quiere decir que él vaya a blanquear dinero, porque sería el colmo que un presidente tenga que blanquear su patrimonio que tiene en el extranjero. Se supone que él no tiene, a pesar de tener cuentas. Lo que podría hacer es traer mucho, muchísimo dinero al gobierno nacional, que podría utilizar para invertir en distintas situaciones. Por lo cual, puede ser una salida muy buena para el gobierno de Mauricio Macri el tema del blanqueo de capitales. ¿Qué pasó con el patrimonio de Mauricio Macri? El año pasado, habíamos informado en Praset, antes de las elecciones, cuál era el patrimonio de cada candidato a presidente. El de Mauricio Macri rondaba los 53 millones de pesos. Esto es a valor fiscal, por lo cual se sabe que tiene mucho más, pero a valor fiscal eran 53 millones de pesos. Se volvió a averiguar el patrimonio de Mauricio Macri. Pusieron F5, ¿viste? En tan solo seis meses, acrecentó su patrimonio... Pará, tenía 53 millones de pesos. Sí, en su patrimonio, que era el valor fiscal. En noviembre. Noviembre, más o menos. ¿Cuánto tiene hoy de patrimonio el señor Mauricio Macri? 150. No, 100 millones de pesos. ¿Vos te fuiste? Ah, bueno, me pasó un poquito. Ahora, Macri, avísanos cómo hacemos para ganar 50 millones de pesos en seis meses, que lo hacemos todos. ¿Cuánto es el salario del presidente? El salario del presidente son 120 mil pesos, más o menos. Sí, 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 anda por ahí. No, a ver, que un empresario del calibre de Mauricio Macri tenga un patrimonio de 100 millones de pesos, a valor fiscal, recordemos siempre eso, no es raro, porque es un empresario, el padre en realidad es un empresario con muchas empresas. De trayectoria, de años. Mucho poderío económico. Ahora, la duda es, sos el presidente y avisaste que tenías 53, seis meses después tenés 100. ¿Dónde está el problema? ¿O declaró mal antes o hizo un muy buen negocio y nadie sabe cuál es? Así que es un tema complicado para Mauricio Macri, que no sé si habrá sido un error o si será algo con el tema de blanqueo de capitales. ¿Hizo ruido esto? Hizo ruido, más que nada en la oposición, porque del lado oficialista y del grupo de medios que están respaldando al gobierno no se habló de este tema, pero sí podíamos ver al resto de los periodistas y políticos opositores dando a conocer este problema, en realidad este error de cálculos por ahora que surgió de los dos patrimonios de Mauricio Macri. ¿Capaz se sacó la quinela? Puede ser, puede ser. Igual alguien hubiese escrito una noticia, no, no creo. No. ¿Capaz alguna abuela falleció y le dio de golpe la herencia? ¿50 millones una abuela? Puede ser, él ya tenía 53 antes, una abuela. Por ahí la abuela tenía un par de propiedades. Claro. Así que semana complicada para Mauricio Macri debería haber sido una semana más bien tranquila. ¿Por qué tiene 50 palos más? Sí, ahora va a haber que demostrarlo de eso. Y por último una pequeña información del caso Lázaro Báez que si te diste cuenta desapareció de los medios. Ya nadie habla. Nadie habla por una razón principal que es que apareció el nombre de Ángelo Calcaterra que es el presidente Mauricio Macri como el principal socio de Lázaro Báez. Lo que pide ahora la familia de Lázaro Báez es que el juez Sebastián Casanelo sea apartado de la causa porque supuestamente está favoreciendo a Cristina Fernández de Kirchner. Según Lázaro Báez el juez Casanelo tenía constantes visitas a la Casa Rosada que de probarse eso básicamente habría que obrar con un juicio político al juez porque no puede ser que un juez sea beneficiario de un político de turno. Así que hay que ver qué sucede. Las noticias sobre este tema están un poco escondidas no están en todos los medios el caso está desapareciendo de los medios y de las redes sociales. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Así que fue una semana muy movida principalmente por la actividad presidencial que tuvo muchos temas de gran importancia en esta semana. Bien, perfecto. Entonces, Seba, muchísimas gracias. ¿Volvés en un ratito? Vuelvo en un rato, sí. Vamos a hablar de un tema también político. Adelantalo, sí, comentemos. Vamos a hablar de qué se necesita para hacer una empanada. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Entonces, por suerte de que se necesita la empanada.